¡Gracias! ¡Dímelo compadre! ¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo! ¡Aspas Santa Cruz! ¡Guerramos! ¡Los duchantes Gohan! ¡Coco a Teguino! Otra vez estoy tomando ¿Cómo dice? ¿Sabes? Estoy llorando Otra vez estoy tomando Otra vez ¡Teguino te ve! Es por ti ya no tomando Mira chica sensación Estoy llorando Es por ti ya no tomando Es por ti ya no tomando Es por ti ya no tomando ¡Mirios sonrideros! Ya no se acompaña ¡Se va a seguir! ¡Eh! 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 ¡Melo! ¡El sonido monarca! ¡Melo! Ya no se acompaña ¡Seguetequilo! ¡Eres terminador! ¡Qué bonitas luces! ¡Póngale pins! El sonido es llamado Tarsumania ¡Qué bonito! ¡Estabas conmigo! ¡Qué bonito! ¡Me clave mi amor! ¡Me compadre Martín Pazquez! ¡Melo! ¡Eh! ¡Me compadre Martín Pazquez! ¡Melo! ¡Me compadre Martín Pazquez! ¡Pollea! ¡Melo! ¡Strempa e Gu Евresyante! ¡Un coño! ¡Que no te imaginaron! ¡ slough! ¡Que se la honra siempre! ¡Que se escuchen una vez más! ¡Extremia hombre! Otra vez me estoy tomando Otra vez me estoy llorando Otra vez me estoy tomando Otra vez me estoy llorando Desbordillando, tomando Desbordillando, llorando Desbordillando ¡Saludamos a los hermanos de anillos! ¡El señor Agustín Gerardo Salazar! ¡Y todo a la familia! ¡Los hermanos de medallas! ¡El señor Salvador Cisneros Grandes! ¡Gracias por su ramito de arena! ¡Saludamos a la gente de aquí! ¡Lenango Tepeche! Es por ti que estoy tomando Es por ti que estoy llorando Es por ti que estoy tomando Es por ti que estoy llorando Publicidades Bailín Saludos en Nueva York Revolucionamos Coral de Récords Así es como comenzamos esta noche Exterminador Y otra vez De nuevo Bueno damas y caballeros